Sí, lamentablemente damos esta noticia que tomamos conocimiento a través del llamado al 911, donde en la calle 160 y 59 dos personas que conviven, la madre e hijo, en una vivienda, bueno, por causa que se tratan de establecer, el nieto de la abuela encontró a su papá fallecido, aparentemente de algunas horas, y bueno, que la abuela estaba todavía con vida, aparentemente, por lo que nos puede manifestar a la llegada a nuestro arribo, y que por eso solicitó la ambulancia para que pudieran tratar de reanimarla o atenderla por la patología que sufría. A raíz de esto, bueno, una vez que llega la ambulancia, el personal policial, asimismo se hace presente el personal de la fiscalía, con científica, bueno, una desagradable noticia de que la mujer mayor de 83 años también había fallecido. No ha habido ningún tipo de signo de violencia, en principio no hay nada extraño que pueda llamar la atención, no hay violencia sobre la vivienda, no hay violencia sobre las cerraduras, no hay faltantes a simple vista, no hay desorden, lo que uno a simple vista se caracteriza por llamar un hecho traumático, no ha habido un signo de violencia sobre las personas. No obstante esto, somos muy cautos, muy precavidos en este tema, y que hasta el día de hoy a la tarde no se van a conocer las causas del deceso de una y de otra persona, que bueno, tenemos nuestras hipótesis, pero obviamente que vamos a ser respetuosos y esperar hasta la tarde tener los resultados de la autopsia. ¿La autopsia se lleva a cabo en Mercedes, en General Rodríguez? Se lleva a cabo en el cuerpo médico de General Rodríguez. Usted decía que no hay faltante, al ingresar al lugar, ¿se pudo percibir algún olor a gas, algo que pueda tener que ver con esto? No, no, al llegar al lugar, obviamente que había estado el nieto y hijo de las víctimas, habría ya algunas aberturas que ya habían sido abiertas, valga la redundancia, y bueno, obviamente no se ha detectado este tipo de anomalía, no había olores que puedan presumir de algún tipo de inhalación de algún tipo de monóxido de carbono o algo por el estilo, como tampoco había artefactos eléctricos que nos llamaran la atención por su estado o abiertos, había un hogar que estaba apagado, pero bueno, es materia de análisis, no hay nada extraño por el momento y bueno, tenemos que remitir a los resultados de la operación de autopsia. ¿La causa cómo está calculada? Averigación causales de muerte, obviamente.